No sé yo camino, yo eso no lo termino de ver, ¿eh? Mira, Marta, es este año nuestra oportunidad. Llevamos muchísimo tiempo diciendo lo que nos vamos a presentar y nunca lo hacemos. Es algo nunca, de verdad. Pero si es que es mucho trabajo, es muchísimo tiempo. No tenemos ni puta idea de hacer un foto. Tiene que ser este año. Mira, el punto y cuando empezó tampoco tenía ni idea. Y ahora que está con la película, está rodando fuera, no se presenta, podemos ganarlo nosotros. Tiene que ser este año sí o sí. Yo creo que el corto podía empezar con el dron, ¿no? Por esta parte, que se vaya acercando. Después cogemos, ¿no?, un detalle de los pies y ya ahí vamos subiendo con un plano grúa y se descubre el protagonista o algo así, ¿no? Me vaya a perdonar, pero estoy cruzando de un corto, ¿no?, ¿qué voy a hacer? Pues contad conmigo, yo no digo nada. Yo eso ya ponen los dos, esos dos cortos. Pero mira, me traigo un cafelito que te aproveche y si queréis que el corto tenga nivel, ya sabéis, contad conmigo. Oye, si eso ya te llamamos, ¿vale? Venga, vale. Qué bien pisado, eh. No sé, Camino, yo creo que te estás flipando, ¿eh? ¿Un dron? ¿Ocho localizaciones? ¿Una grúa? ¿Es de verdad que hacen falta siete planos de la misma fuente? Si es que el pueblo tiene que ser un personaje más, Marta. ¿No has escuchado la última entrevista de Ciervo y Aín diciendo que el entorno tiene que participar como un personaje? ¿Pero siete planos, de verdad? ¿Siete de la misma fuente? Yo creo que lo principal es empezar por la parte de los actores, ¿no? Y de los personajes. Lo que pasa que es que los amigos del Punti es que esos tienen todos mucha gracia. Bueno, hombre, nuestros amigos también tienen gracia, son guapos, creo que tenemos ahí material. Empezamos por Alexia, que yo lo veo para el papel protagonista femenino. Hola, guapa, ¿cómo estás? Pero, ¿ahora? ¿Dónde? Pero en el parking, en el de Llano, aquí, ¿vale? Espérate un segundo que te tengo que decir una cosa. Que dice que se lleva de viaje a Canarias. Espérate un segundo que voy a ver si la pillo, ¿vale? Alexia, espera. ¿Qué pasa el avión? Bueno, que tenemos que rodar un corto para el Festival de Portos Express. Que me gusta de tiempo, que le voy a comer un avión. Pero, ¿qué pasa con dos minutos? Pero, ¿qué no me da tiempo? Sí, bien. Pero espérate un momento, que lo vas a hacer con dos, hombre. ¡Qué malo! Yo encantado, Marta. Y más compartiendo escena con Alexia. Pero, ¿tú no estabas en Madrid? ¿Cuándo te vienes entonces? ¿Cuándo vienes? Sí. Vamos, yo estoy en Madrid, pero cojo el tren en Marte. O sea, que llego justo. Bueno, venga, vamos con el casting entonces. Dame el perfil. Venga, estás dentro, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces? Necesitamos una mala, ¿eh? ¿Y de dónde sacamos ahora una mujer guapa, fuerte, alta, con autoridad? ¿Qué hacemos? No lo sé, porque vamos a tratar de tiempo, la verdad, pero... ¿Vosotras habéis visto esta mesa, cómo está? Que de verdad, os he dicho 20 veces que en la mesa hay que ordenarla. Yo no sé cómo decirlo ya. ¿Y Manu dónde está, tío? Mira la hora que es, Manu. No llega, ¿eh? Llega a Manu y a mi despacho. ¿Y luego no viviráis así, con esa cara? Que yo no me veo, tío. Yo no valgo para esto. Yo te veo totalmente, en serio. O sea, está genial. Eres perfecta para el papel, en serio. Pues, venga, Ana. ¿Verdad que sí? ¿No tienes que... que sí? Venga, vamos. Ya estás dentro, venga. Hola, soy el 6789. Oye, fíjate, al final ha venido un montón de gente, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¡Qué bien, eh! Uy, si es que ya estoy un poquito nerviosa, ¿eh? Pues yo lo que estoy en negro, porque es cierto que te pruebo más quizá dos horas. Pero igual. Sí, es que es verdad. ¿Tú cómo te llaman? Yo, David. ¿David, David El Punti? No, no, David Mesa. Ah. ¿Y a qué viene esto aquí, David? Como a presentar más que hacer las pruebas. ¿De las pruebas? Bueno, a decir, ¿verdad el papel del protagonista también? Así que pasa, ¿no? Bueno. Pues vengo yo también a hacer el papel de David El Punti. A ver si me lo dan. ¿Y aquí qué es lo que hay hoy? Que yo no me he enterrado. ¿Qué es lo que hay aquí hoy? Hola, soy Juan Antonio. Soy el número 1525. Tengo 23 años. Y vengo al casting a por el papel del protagonista. Pero no te hemos dicho ya que no. Pero dejadme, al menos que lo intentes. Tenéis mucho que ganar y poco que perder. Dejadme intentarlo. ¿Tu punto fuerte cuál es? ¿Tú qué sabes hacer? ¿Y fuerte? Yo soy el hombre de las mil caras. ¡Mil caras! ¡Ay, qué vergüenza, por Dios! ¡Qué vergüenza! Pero yo quiero ser artista. Oh, mamá. Quiero ser artista. ¿Ahí ya? Hola, mi nombre es Ángel. Tengo el número 8213. Y vengo para el papel del Punti. Oh, mamá. Quiero ser protagonista. Soy el 4891 y vengo a hacer superabuelo. Soy el 7769. Y en realidad no sé para que estoy aquí. No, no, no. Es aquí donde están haciendo el corto. Que yo he visto mucha gente junto y digo, ¿qué es donde están haciendo el corto? Y me he venido corriendo porque quiero grabar también con ustedes. Yo nunca he hecho de mala y quiero hacer de mala ahora. 7.242. Y también he venido al cero del Punti. Klaus, una cosita menos. Ya estoy dentro. Te sigo contando. ¿Y no me dicen estos de Sony que Jorge Dresler no está para encargos de este tipo? Camino, que hais apuntado un poquito alto, ¿no? ¿Tendrán morro? Menos mal que la Escuela de Música de Secadero no se están haciendo los temas centrales, que si no... ¿Los de Secadero? ¿En la Escuela de Música? Claro. Pues estaban hasta arriba el otro día, ¿eh? Yo creo que no les va a dar tiempo. Yo que tú me llegaba. Voy para allá. Pero Camino, tú sabes que es imposible hacer una banda sonora en 48 horas, ¿no? No, chicos, tampoco es para tanto. No sé, a mí me gusta. Yo pienso en algo así como un tipo John Williams o Hans Zimmer. No sé cómo lo veis. Pero seguro que algo me hacéis. Camino, bueno, entonces ya lo tenemos todo listo, ¿no? La primera parte, qué gusto. ¿Pero nos falta lo gordo del montaje? Voy a preguntarle a Diego. ¿Usted no cree que yo soy gilipollas? ¡Ni de puta coña! ¡Ni de puta coña! Camino, Marta, necesito que vengáis a cerrar los temas del informativo, ¿eh? ¡Pero ya! ¿Qué hacemos ahora, Camino? ¿Qué no hace tiempo? Es que no sé, yo no sé. No sé cómo vamos a ir. Si queréis lo puedo llevar yo. ¿Qué queréis? ¿No te importa? ¿De verdad? No, no, no. Es que no soy yo cuando quiero. No, no me importa. Yo lo llevo, yo lo llevo. Clau, ya está. Uno menos. Este año ganamos seguro. ¿Cómo que no? No, no, no. Ahora te vaya a arrepentir. Ya está hecho. No, 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 quillo, quillo. Los fuegos hay que apagarlos antes de que ocurran. Por si acaso, no, no. Ya está, ya está hecho. Venga, nos vemos en la gala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!